Era bailar que era la última. Bailar, bailar. Ya no venimos hasta septiembre. El que la saca la mete. El que la mete la saca. Cate ya. Bailar, bailar. Con el brazo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Dame veneno, te quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Al siempre quiero la muerte que a mí me confío! ¡Dame veneno! ¡Dosotros! ¡Al para vos! ¡Más fuerte! ¡Dame veneno, te quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Dame veneno! ¡Al siempre quiero la muerte que a mí me confío! Contigo ya me veneno Es para morir Hay cadenas más contentes Hay los ojos como la mora Si no nos sale a la calle Quede cualquiera de la ola Que viva siempre su vida Que viva siempre su vida Hay los trajeros conmigo Pero porque es tu vida Dame el revés Yo te quiero movilitarme Me veneno A ti prefiero la muerte Que viví contigo Dame el enero ¡Vente! ¡Vamos para morir! Dame el enero Que quiero morir Dame el enero A ti prefiero la muerte Que viví contigo Dame el enero Hay para morir Uy Soledadme Deberatame la chacheta Mi hjiramen Enero Cae Deberatame la chacheta ¡Ale! ¡Ale! ¡Dame veneno, te quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Ale! ¡Dame veneno, te quiero morir! ¡Dame veneno, te quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Ale! ¡Ay, para morir! ¡Venga, de último! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Vosotros! ¡Ay, para morir! Bueno, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Y hasta la próxima. ¡A la próxima, si Dios quiere, que será! ¡Espero!